En la misma sesión, el diputado Juan José Martínez Pérez presentó una propuesta para exhortar al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ITAIP, a impugnar el Acuerdo de Información sobre los Gastos Presupuestarios durante 2012, asignados a la residencia del titular del Ejecutivo en la Quinta Grijalva. Martínez Pérez planteó además solicitar al Instituto de Cultura de Tabasco elaborar un estudio sobre el valor histórico arquitectónico de dicho inmueble, así como de la viabilidad de dedicar el edificio a un museo histórico o cultural. Martínez Pérez